¿Qué es eso? Cuarto los dos Mierda, los mataste a los dos Hay uno Blanco Hola ¿Te lo vieron? Blanco Me tengo sin bala Buena Buena Los tengo aquí ¿Te lo vieron? ¿Te lo vieron? ¿Te lo vieron? Oh, me voy No 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 hay otro acá, aquí abajo que sube el perro quisimos jugar con él una vez uno va para atrás y ahí, yo tiré eso por si acaso yo estoy acá hay uno arriba corto el de arriba lo bajé hay otro más atrás ahí está, ahí está, ahí está, lo viste hay uno, cuidado cayendo una ahora sí un enemigo mat ya lo vi no llegué, ah pucha este bloque en el globo, ¿no? yo también hay dos, cacao vehículo de headshot este está por ahí you got me fuck me in, dude no tengo vista, no tengo vista voy, voy, voy voy, voy mira, voy que hay una aquí es eso noche no, no, no no, no no, no no, no no Bueno, la verdad que estoy sin Sin mi pegue Para cambiar mi arma rápido Como estoy en la paisada, está la 250 años Está abajo Abatido Son dos, son dos Abatido en caja Buena, buena Yo veo que está peleando con alguien más De ahí de naranja Ahí Le quité placa El punto verde Muerto, punto verde Aquí hay gente Hay uno adentro Crackeado Crackeado Oh my god Buena Qué cagado, me bajó Lo bajé a sus compañeros Sí, son dos Qué cagado Eh, me la dio No, me la dio la kill Ahí está, ahí está Buena 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 No, no, no Es por eso Mira Una, dos Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está, ahí está Ahí vamos a hacer la gran suicida Se salió Se salió alguien Eh, Ricardo Ahí está Ya conseguí arma Vamos 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 a buscar plata Digo yo A otro lado Aquí arriba Aquí arriba había gente, creo Por el bunker Sí, sí, sí Uuuuuh Yo diría que hay que ir a hacer Voy a buscar, voy a buscar Voy a buscar plata por aquí Ay, la verdad Está, está bugueado Cómo puede tan lejos Gente, puto naranja Gente, puto naranja Por abajo, por abajo lo vi Puta, que estoy pegatudo Por abajo no está Por abajo no está Se ve que no quemaba No está El rey, eh Jejejeje Se ve que si me alcanzaba Yo voy a deshintarlo Ya te digo Este, este Lo bati pero no lo pude rematar Uy, no puede, eh Hay uno ahí Hay uno ahí, hay uno ahí, cuidado Hay uno de nuke talk What? Mirá Mirá el soplido con que quedó Lolo Jajajaj Que de puta Jajajaj No No, 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 no Ah, verdad, tenemos que irme Gruelte, me olvidé de irme Cagate Cagate, Cagate Cubis Me olvidé de la zona angejaj Ay, el hype ¡Aquí! 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 Este camioncito no le da pa mucho Yo lo estoy distrayendo ¡Mii! ¡Ese buscaba! ¡Oy! ¡Otro equipo! ¡Mino! ¡Oh! ¡Me pasó el yogo! ¡Oh! ¡No puedo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?